¡Muchas a los colores! ¡Y vamos a volver! ¡De la gente que fue! ¡Cuando no hay una piedra de escuela! ¡Cuando no hay una piedra de escuela! ¡Que lo grabó en los colores no sube esta! ¡Que lo pongan en la vida de la tierra! ¡Que lo pongan en la vida de la tierra! ¡Vamos a la gente que fue! ¡Vamos a la gente que fue! ¡Que lo pongan en la vida de la tierra! ¡Que lo pongan en la vida de la tierra! ¡Vamos a volver! ¡Cuando no hay una piedra de escuela! ¡Cuando no hay una piedra de escuela! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!